¿Están preparados? Atendidos que vamos allá ¿Preparados? ¿Listos? ¡Allá va! ¡A ver! ¡Allá va, allá va! ¡Oy! ¡Casi, casi! ¡Ay, Rosalinda! ¡Oy, oy, oy! ¡Ya ha salido con fuerza! ¡Ha salido con fuerza Rosalinda! ¡Madre mía, madre mía cómo ha salido! ¡Tranquila, Rosalinda! ¡Ay, madre mía! Solo corre hasta que conoce, ¿eh? Después ya nada Atención, atención Pero bueno, hay que ir ahí ya, ¿eh? ¡Ay, Raúl! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, nuestro compañero que casi, casi! ¡A ver! ¡Ole, oy! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Toñito! ¡Ay, Toñito que te coge! ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Dala y nada! ¡No, déjame! Bueno, como... ¡Ay! ¡Ay, quieto! ¡Espera un poquitín! ¡Que le ponemos bien la cuerda! ¡Hay que acercarse, eh! ¡Que no come! ¡Venga! ¡Lo máximo lo puedo hacer en una semana aquí en Reynosa! ¡En la pensión que está pagada para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Arrimaros, arrimaros! ¡Que no hace nada! ¡Vosotros tranquilos! ¡Así, así! ¡De frente, de frente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, madre! ¡Madre mía! ¡Le gusta más el público, eh! ¡Le gusta más el público! ¡Venga, venga, a ver! ¡Quién se arrima! ¡Quién se arrima! ¡El otro que van a sacar! ¡Vamos, vamos! ¡Van a sacar un jabalí a los que le coge! ¡Venga! ¡Y el que coge un jabalí está no se premece! ¡A ver quién hace Puerta Gallola! ¡De rodillas! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¡Qué cerca hemos estado! ¡Qué cerca, eh! ¡Venga, a ver el valiente de rodillas! ¡Quién se pone! ¡Venga! ¡Ey, ey! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, venga! ¡Ay! ¡Rosina! ¡Dale, Rosalinda! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Eh, que yo no puedo entrar! ¡Qué bueno! Bueno, ya veo que os está gustando, eh. No vale reírse a los padres. Hay que entrar también, eh. ¡Venga, venga! ¡Mira, mira! ¡Rosalinda, dentro de la plata! ¡Dentro de la plata! ¡Ay, madre mía! ¡Uy! ¡Qué cerca ha estado el Chico de Azul, eh! ¡Qué cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no hace nada, hombre! ¡Acercaos ahí! ¡Venga! ¡Un chupachus, un caramelo! ¡Os sale barato encima! ¡Que se haga amiga vuestra! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ole! ¡Buena carrera! ¡Sí, señor! ¡Muy buena carrera! ¡Así, así! ¿Cómo se nota? ¡Ay, madre mía! ¡Tiene que soltar un poquitón! ¡Vamos, venga! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Sí, esto vale! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué te haces! ¡Uy, que todavía no lo hemos cogido, eh! ¡Madre mía! Le gusta más estar fuera del recinto que adentro, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Es solo cogerle el primer que le coge el elevante, ya está! ¡Premio seguro! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Pero bueno! ¡Ay, madre mía! ¡Pero bueno! ¡Cómo se revuelve, eh! ¡Cómo se revuelve, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡A ver quién le coge ahora! ¡A ver quién le coge ahora! ¡A ver quién le coge ahora! ¡Hostia, sí! ¡Viva José Miguel! ¡Viva José Miguel! ¡Viva José! ¡Viva José! Bueno, por la anécdota, el Jabalí se ha escapado.